Ministra de Ambiente responde por video de Messi en la COP16 y las razones de su edición. En el clip, el jugador resalta la importancia de la unión y el esfuerzo colectivo para el medio ambiente en el mundo. Sin embargo, su mensaje era para la COP28. En un reciente acto de difusión y concientización sobre el cambio climático y la preservación de la biodiversidad, Lionel Messi, estrella del Inter de Miami y de la Selección Argentina, ha dado su apoyo en una importante iniciativa colombiana. Durante la COP16 celebrada en Cali, Messi apareció en un video respaldando la coalición de paz con la naturaleza, una estrategia crucial para enfrentar los desafíos ambientales globales. En el audiovisual, el argentino destacó la singularidad y el valor extremo de nuestro planeta comparándolo con un balón de oro, haciendo una clara analogía con el tropeo que se entrega al mejor futbolista del mundo cada año. Lo que tengo en mis manos es algo muy preciado, vale oro. Hay uno solo. Con esfuerzo y sentido colectivo podemos cuidarlo, expresó el futbolista poniendo en relieve la necesidad de un esfuerzo global para la conservación del medio ambiente. ¿Qué está haciendo Messi con el medio ambiente? Además de su mensaje, Messi invitó a la ciudadanía global a participar en la campaña Joy the Planet, centrada en promover la economía circular y la biodiversidad. El video fue ampliamente compartido por la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien lo describió como un apoyo significativo a la causa medioambiental que abandona el país. El título más grande logra la paz con la naturaleza. En la COP16 en Colombia, unámonos para proteger la vida, la naturaleza y la gente, se escucha en el mensaje de Messi. Sin embargo, surgió confusión cuando se descubrió que parte del video inicial se había grabado para la COP28, próxima a llevarse a cabo en Emiraturas Árabes Unidas. Ante las dudas producidas, la ministra Muhammad aclaró que la organización Joy the Planet había editado el video añadiendo palabras de Messi y el logo de la campaña para la COP16. Aclaró que no hubo mala intención en la edición y reiteró el compromiso de Messi con la sostenibilidad.